Dice que a la Gustafón y baladas fue un montón, pero cuando está en la disco y le ponen reggaetón, ella se vuelve loca, ella se vuelve loca, hey. Quien la viera en su casa, resulta como no, pero cuando está en la disco y le ponen reggaetón, ella se vuelve loca, ella se vuelve loca, hey. ¡Tengo miedo! ¡Problema resuelto! ¿Qué coño está haciendo? Eso no está bien. ¡Qué horror, soy un degenerado! Unos momentos y esto... ¡Patricio, estás loco! ¡Eso es verdad! Me estoy poniendo nervioso. Unos momentos y esto... ¡La p*** que me parió! ¡Este la creíste! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh!